¿Quién soy? ¿Quién fui? Nunca de aquí Tal vez un gran aprendiz Sé bien que el mal hizo de mí Tal vez un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Un gran aprendiz Por fin puedo seguir balando el umbral Y ver que las cosas ahora tienen lugar Y que el sol ahora se ve Que el mar moja mis pies Que se sienta al verme volar No entenderé